Hola, mi nombre es Daniel Ruballo, estudiante del Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Sabana. En esta ocasión les vengo a hablar sobre la mina de sal de Nemocón. La mina de sal de Nemocón, como bien su nombre lo dice, se encuentra en el municipio de Nemocón. El municipio de Nemocón se remonta a la época precolombina. Está ubicado a una altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar, a 65 kilómetros de Bogotá. El municipio de Nemocón cuenta con 13.488 habitantes. Además, este municipio es de gran atractivo para extranjeros, grandes y pequeños, que vienen a conocer la mina de sal de Nemocón, que nos enorgullece como colombianos. Además, el municipio de Nemocón hace parte de los 11 municipios que conforman Sabana Centro, los municipios que conforman el centro de la Sabana de Cundinamérica. Al dirigirnos hacia la entrada, pudimos notar cuán empinado y cuán alto se encuentra esta mina. Allí pudimos ver también que la respiración es un poco dificultosa debido a la altitud. También como el oxígeno no es igual a más baja altura, debido que allí por la alta concentración de sodio hay un ambiente un poco diferente. Pero mi pregunta allí fue, ¿por qué? ¿Por qué hay más concentración de sodio en una mina y no en otras partes? Poco después, mi pregunta fue respondida. La guía me decía que hace más de 500 millones de años, donde lo que hoy conocemos como Bogotá y Sabana Centro, donde se ubica el municipio de Nemocón, existió el océano Tetis, que después de desplazarse y secarse para dar paso al océano Índico y el surgimiento de las placas, lo que hoy conocemos como Colombia, dejó rasgos y grandes pasos de depósitos salinos. Después, hace más de 30 millones de años, los movimientos de placas tectónicas hicieron que estos depósitos salinos surgieran a la placa superficial, para que después los indígenas se dieran cuenta de que allí había grande depósito de sal. Antes de entrar a la mina de sal, pudimos ver un gran paisaje el cual acompaña la mina de Nemocón y su puerta, una obra de gran ingeniería civil, la cual soporta y da fuerza a la mina. Al adentrarnos a la mina de sal, tuvimos que descender, primero por unas escaleras y luego en una rampla. Pudimos ver como allí la tensión es muy fuerte, allí habían unas puertas alemanas, las cuales sostienen la sal, debido a que la sal tiene una propiedad hidroscópica que absorbe el agua, debido a esto esta tiende a cerrarse, lo que hacen las puertas alemanas es ejercer presión sobre la sal para que esta no se cierre. De la misma manera, nos dimos cuenta que la pared que tomaba un color grisáceo u oscuro no era tierra, sino sal. Sal impura, sal con 15% de impurezas, las cuales son tierra y arcilla. Además, comprobando la propiedad hidroscópica, vimos que en partes donde la sal ha tomado agua, ya son destellos pequeños de sal de cloruro de sodio puro. La actividad de protección que nos dieron fue un casco. Para evitar accidentes, debido a que nos golpeáramos la cabeza en las partes donde el techo de la mina es muy bajo, o que en las partes donde las cámaras grandes se nos cayera un fragmento en nuestra cabeza. Pero también para esto hay algo que son unas cámaras. Unas cámaras que reciben los fragmentos de la sal, que no es pura, en cámaras donde caen estos fragmentos grandísimos, haciendo que no sea peligroso. De la misma manera, la sal tiene una propiedad elastoplástica, la cual cuando hay sismos, permite que la sal funcione igual que una gelatina, que los extremos se muevan, pero que el centro no se mueva, evitando que hayan desfragmentaciones de partes de la sal encima de las personas. Al acercarnos a los espejos de salmuera, pudimos ver cuán clara es el agua. Esto se debe a que la sal se deposita en el agua. Allí, después de un proceso de decantación de 72 horas, las impurezas se depositan en el fondo. Se decantan, dejando al agua con una alta concentración de salinidad, lo cual al aplicarle luz y alta luminosidad, pareciera que fuera un espejo. Este espejo hace ver eso una maravilla de la naturaleza. Después, esta agua es procesada y llevada a la planta. Más adelante, en este video, hablaremos sobre la planta. Después del recorrido, la guía nos empezó a hablar sobre la historia de la mina. La historia de la mina se remonta a 500 años antes de Cristo, con los muiscas y los chipchas, los cuales descubrieron partes de la sal. Después, con el cacique Nemenkene, el cual era un líder de estos mismos, que un día, soñando debajo del árbol de los sueños, que el cual se encuentra encima de la mina de sal de Nemocón actualmente, soñó que hombres vestidos de plata de otros lugares venían y les quitaban sus pertenencias. Por esta razón, y en forma de prevención, le pidió a sus súbditos o a su pueblo que guardaran sus pertenencias debajo de la tierra. Al hacer esto, descubrieron allí los recursos salinos, haciendo trueques entre ellos mismos. Después, en 1810, Alexander von Humboldt empieza a encontrar cómo explotar esta mina de sal. Allí, de esta manera, empieza a hacer la práctica pilar y cámara, pilar y cámara, donde consiste en una cámara y en un pilar, para poder encontrar un buen equilibrio para hacer la mina. De esta misma manera, en 1816 empiezan las explotaciones. Mucho después, en 1920, cuando todos los mineros estaban trabajando continuamente con cargas donde no existían las vías férreas dentro de la mina. Después, los obreros, allí tendrían que cargar todas las piedras de sal que sacaban, las tenían que sacar hasta la superficie. Después, en forma de protesta, Maximiliano Chuy Gómez, encuentra que el pago por su trabajo es muy poco. Allí, él toma una piedra de 127 kilogramos, una piedra de sal, la cual la saca de la mina y lo lleva hasta la plaza de Nemocón. En la plaza de Nemocón, lo lleva hasta el tren de la sabana y en el tren de la sabana llega hasta Bogotá, hasta la plaza de Bolívar. Y en la plaza de Bolívar, le da tres vueltas a la plaza de Bolívar en señal de protesta y después lo deja en el Museo Nacional, donde hoy se encuentra esa piedra. En la mina de sal se encuentra una réplica, como un souvenir. Después de esta época, empiezan las vías férreas, donde los mineros podían llevar sus piedras más fácilmente y en forma de producto de lo que hizo Maximiliano Chuy, la remuneración es ahora mucho mejor. Al hacer esta proliferación de gases debido al trabajo de los obreros, tuvieron que hacer un túnel muy grande para hacer que la ventilación en la mina fuese óptima para el trabajo de los obreros. Este túnel se encuentra hoy en la mina. Por este túnel es donde entran las personas discapacitadas para hacerlos hacer las visitas. Este túnel es llamado el pulmón de la mina. En 1966 se celebra una misa en conmemoración a la mina. En 1992 la mina cierra. Pero hasta 2005, cuando JB Inversiones se interesa por la mina, es donde ésta se vuelve a reabrir y a remodelar, donde se ponen las puertas alemanas y ahora es abierta como destino turístico en Colombia y para el mundo. Al continuar con el recorrido, por todo el recorrido vimos estalactitas, estalagmitas, pero no estalagmatas. Aunque la guía nos habló sobre las estalagmatas, no se ven allí. Las estalactitas y las estalagmitas, además de la sal que se encuentra en las paredes, forman una repetición cristalina o una estructura cristalina, la cual tiene fuerzas intermoleculares muy fuertes. Además tienen una organización continua, lo cual hace que se forme de esta manera. O una sustancia iónica con una sustancia muy polar, hace una disolución muy fuerte, formando estas estalagmitas y estas estalactitas. Estas se forman en un centímetro por año. Debido a eso no se podían tocar, porque habían tomado 80 años formar cada una de estas reliquias de la naturaleza. Allí finalizó nuestro recorrido. Fue interesante ver como varias ingenierías se acoplaron para dar fruto a esta mina, como lo fue la ingeniería civil con las puertas alemanas y las cámaras de recibo, al igual que la ingeniería mecánica con los barenos y los taladros mecánicos para abrir los huecos para las explosiones, igual que el detonamiento. Y la ingeniería química, la que toma la sal y la purifica enviándola al tanque Santa Bárbara, purificándola por medio de un proceso de decantamiento y de purificación, al igual que llevándola para la compañía y sal. Algunas curiosidades de esta mina son que los mineros que trabajaron allí eran muy devotos a la Virgen, por eso hay muchas imágenes alusivas a la Virgen y muchos ídolos. También que allí hay un corazón esculpido que dice que si una pareja se besa allí estarán enamorados por siempre. Al igual que allí fue grabada parte de la película Los 33, donde el cual fue protagonista Antonio Banderas, que cuenta la historia de los 33 mineros atrapados en las profundidades de Chile. Además allí se encuentra la cápsula Fénix que fue utilizada para alcanzar a estos mineros. Gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!